Bueno, el panorama político dominicano con cada día que pasa, cada día más complejo, mucha tela que cortar Mario Herrera con el asunto de David Collado, Fitur, Miches, el presidente Luis Abinader, Pedernales, parecería a simple vista una contradicción, sin embargo yo quiero que ustedes escuchen a Mario Herrera, porque el escenario es groseramente complejo, estamos hablando de giros inesperados en los que la sociedad civil puede ser tomada por sorpresa, Luis Abinader por lo visto se ha embarcado en una jugada, yo diría que delicada, por no decir peligrosa, que involucra a Carolina, a David Collado, a Juan Vichini e incluso a una familia venezolana que tiene tiempo en este país, que es la familia Cisneros, oigan que bendito, oigan que cadena de hechos, Carolina, David Collado, está bailando ahí hasta Nenei Cabrera otra vez, está bailando, la familia venezolana Cisneros y Juan Vichini, no confundir con la familia Vichini, porque Juan Vichini es una cosa y la familia Vichini es otra, si no, pregúnteselo a Felipe Vichini que se ha encargado sistemáticamente de ir afuereando a Juan Vichini de todos los grandes proyectos de esa familia, Mario Herrera con la primicia, adelante, miren, tenemos que remontarnos, contexto por favor, tenemos que, el contexto de, Mario tiene una bomba, Mario tiene una bomba, él puede durar 30 minutos hablando ya él dio, ya él dio lo introito del tema, yo quiero saber como se conecta todo eso, ya él dio lo introito, verdad, del tema de Fitur, Pedernales, Miches y la evidente contradicción que hay entre David Collado, ministro de turismo y el presidente Luis Abinader con relación a Fitur, uno promoviendo Pedernales y el otro promoviendo Miches, tú dirás, bueno, ¿será que se reveló el emprendedor? Para que vean que él es independiente, independientemente de que tenga el decreto del presidente Luis Abinader con relación a su proyecto presidencial para el 28 y Carolina entra por la misma, a la sazón, por el tema de que también tiene un proyecto presidencial. Ustedes recordarán que para el 2020, David Collado, espero como hasta último momento para involucrarse en la campaña en favor de Luis Abinader, porque trascendió que Juan Bichín estaba pichando el juego, que va que a David Collado, para que él sea el candidato a la vicepresidencia con Luis. Situación que a Luis no le convenía porque están preparando a Collado o no para que asuma un proyecto presidencial, Luis no quiere competencia en ese momento, por si acaso no cuajaba el tema de la presidencia. ¿Qué sucede? Ahora se presenta algo similar. David, que tiene su proyecto presidencial, evidentemente le convenía una vicepresidencia, pero nueva vez el presidente Luis Abinader no puede ceder eso. En esta ocasión por algo un poco distinto, y es por los compromisos políticos que allá tiene con la familia Mejía. Y es que tanto el presidente, al expresidente Hipólito Mejía como Carolina Mejía, le interesa que ella sea la candidata a vicepresidencial de Luis. ¿Y cómo viene todo esto? Simple. ¿Qué gana el presidente Luis Abinader con entrar en contradicción con un ministro de cuál es el futuro turístico del país de cada 2024? Sin michos pedernales. Es simplemente una concesión, ¿verdad? Bueno, como no te voy a ceder el tema, el hecho de que tú seas candidato vicepresidencial, vamos a cederte el tema del proyecto de michos. Yo me guardo perdernales, desarrolla tu michos. Michos, con los intereses que tiene. Claro, eso es como un incentivo, como tú no vas a ser, porque como tú no vas a ser mi vice, vamos a darte esa cosita para que te entretenga. Ahora bien, escuchen esto. Ahora bien, ¿dónde viene el medio del asunto? El medio del asunto viene con Carolina, porque aquí el hándicap es Carolina Mejía, porque el presidente necesita que Carolina sea la candidata a alcaldesa del distrito, porque es la única ficha que tiene para que él entiende que pueda asegurarle una victoria en la capital contra Domingo Contreras para una candidatura a la alcaldía. Si es otro, tiene dificultad. Entonces, bueno, yo necesito que Carolina sea la candidata. Carolina, ¿qué condiciones le ponen? Porque a Carolina no le conviene. A Carolina le conviene ser la vicepresidenta. Vicepresidenta, no le conviene ser candidata a alcaldes. No. Ella no quiere, pero Luis quiere que sea la candidata a alcaldes. Y dice, bueno, que no me conviene por ningún lado, no me conviene ponerme en la boca del lobo para que David me haga permiso. Páramelo ahí, páramelo ahí. Sabemos por qué le conviene ser la vicepresidenta, porque tiene su proyecto presidencial para el 28. Ahora, ¿por qué no le conviene ser alcaldesa? Porque muy bien pudiera ser alcaldesa e igual tener su proyecto para el 28 de presidenta. ¿Por qué no le conviene ser alcaldesa? No, porque ella se pondría en la boca del lobo. Se pondría a merced de David Collado que le hiciera perder. Claro, porque sí, estáticamente o estratégicamente, si ella se presenta como alcaldesa, ahora a David Collado le convendría que ella pierda. Se debilita de cara al 28. O sea, ¿tú crees que David Collado apoya soterradamente? Él tiene práctica en eso. Podría potencializar a Domingo Contreras para que le gane Carolina. Y en caso de que Carolina gane, podría incluso boicotearla en su administración. Luego de su gestión, al igual que el propio presidente Luis Abinader, después que ella gane como alcaldesa, puede cerrar el agua y la luz del gobierno para que ella fracase como alcaldesa. O sea, eso sería exponerse mucho. Si fracasa como alcaldesa, entonces no es lo mismo una alcaldesa... Fracasaba candidata presidencial que una... Correcto. Le iría mejor si no se presentara en nada ahora. Correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que a ella sí le convendría ser la candidata vicepresidencial. Pero a Luis le interesa que ella sea la candidata alcaldesa porque electoralmente le conviene que asuma la candidatura a la capital, por lo que ya expliqué. ¿Cuál es el acuerdo? Y esto es la primicia de lo que se ha estado hablando, trabajador, y la información que tenga. Si fuera un programa de chopa, ¿de qué primicia? Sí. La información que tengo es la siguiente. Es que el acuerdo que hay es que Carolina suma la candidatura de la alcaldía, por eso le ha dado mucha larga, y que lleve de vicealcalde a Nene Cabrera, que es un hombre del presidente. ¿Para qué? Para que gane la alcaldía, luego renuncie a ella y deje a Nene como alcalde, o sea, deja al presidente, y ella entonces suma la candidatura a la vicepresidencia. Oh, Dios. De cara al 24. Si esa fue una propuesta del presidente, la van a meter al medio con eso. Eso es lo que se está cocinando. Entonces, por eso que usted ve, ahí todo encaja, elegantemente encaja, por eso que usted ve que un David Collado, al ya no ser la opción a la vicepresidencia de la República con Luis, se le entrega el proyecto, bueno, como tú no vas a ser el vicepresidente, desarrolla este proyecto, te cumplí. Carolina, ¿qué tú quieres para que me asuma la candidatura a la alcaldía? Bueno, ser la candidatura presidencial. Ok, asúmela, ponme Nene y de vice para que sea el alcalde cuando tú renuncia y tú vienes a ser la candidata vicepresidencial y vicepresidente de la República conmigo. O sea, ese es el amar, ese es el acuerdo que hay en la estructura de poder para así garantizar varias cosas. Primero, poder bloquear a David Collado de que no vaya a boicotear a Carolina, porque boicotear a Carolina sería boicotear a Luis, y él es el ministro de Luis Abinader y va a querer seguir. No, no, no. ¿Boicotear a Carolina en la alcaldía? Claro. Sería boicotear a Luis. A Luis. ¿Tú estás seguro? Electoralmente, sí, sí. No, espérate Mario, ¿tú estás seguro de eso? No, en este contexto sí. En el contexto que está armando Luis ahora, de que Carolina asuma a la alcaldía, la candidatura, para dejar a Nenei, ¿verdad? Ah, ok. Boicotearla electoralmente será boicotear a Luis. Entonces Luis, ¿cómo Carolina bloquea, se asegura de que Collado no vaya a hacer eso? Puede decirle, bueno, yo voy a ser la candidata para dejarle su a Nenei. Si tú boicoteas eso, está boicoteando a Luis. Porque a Luis que le interesa electoralmente la plaza. Sí, pero estabas obviando algo. ¿Qué? Es que a Luis no le interesa que Collado sea su vice, ya lo sabemos. Ajá. Resolvió esa parte con Miche. Ajá. Pero es que a Luis tampoco le interesa, ni le conviene. ¿Qué? De que Carolina sea su vice. No, pero le conviene que gane la alcaldía. Le conviene que gane la alcaldía. Ya, electoralmente. No es que haga una buena gestión porque ella va a regresar. Pero no, pero ok, pero lo que él le está diciendo a ella, oye, vete por alcaldía. Que cuando ganes la alcaldía, yo te voy a poner como vice. Le estás prometiendo la vicepresidenta. Correcto. Pero sabemos que a Binader no le conviene poner de vicepresidente a Carolina porque eso sería potencializar el proyecto 28 de Carolina presidente. Y sería. Sí, pero por encima del 28 está el 24. Sí, pero eso sería darle más poder o seguir manteniendo el poder de Hipólito Mejía. Cuando a Binader lo que llegó a su primera a su primer mandato con el apoyo de Hipólito obligado porque no podía. Pero ahora si él gana ahora estas elecciones, él puede decir ya yo. Hipólito, yo gané por mi propia cuenta ya. No, imposible. Es lo que él puede decir. Es lo que él puede decir. Ya yo gané por mi propia cuenta. Gracias. Yo te pagué. Te di las Fuerzas Armadas. Te di medio gobierno y ahora no hay más nada para ti. Por eso es que Hipólito está insistiendo con no, méteme a Carolina para seguir el asunto del poder. Ahora, obviamente, a Binader está diciendo que sí, a todos que sí, que sí, buscándole la vuelta. Pero no le conviene. Y si le prometió eso a Carolina de que no, vete por la alcaldía, que cuando tú ganes la alcaldía, entonces yo te saco de ahí y te pongo como vicepresidente. La está engañando porque eso no va a pasar. ¿Qué entonces va a pasar? No, él va a poner otra gente. ¿Eh? ¿Va a poner otra gente? Sí, pero que independientemente de eso, oye, oye, escucha cuál es el escenario para Carolina. Ponte los zapatos, Carolina Mejía. Tú tienes la opción A, salirte del escenario político, ahora mismo, electoralmente hablando, y no participar en nada para guardarte para el 28. O B, arriesgarte a repetir como candidata a la alcaldía. ¿Qué pasa cuando tú decides de repetir a la alcaldía sin un plan B? Que tú estás a merced de que te boicoté David Collado o que te boicoté el presidente Luis Abinader, porque tú representas una amenaza para ambos. ¿Cómo ella neutraliza eso? No, ella no puede, ella tiene que aceptar y confiar en la palabra de Luis Abinader ahora. No, no, ella lo hizo ahora. ¿Cómo ella lo hizo? Bueno, yo te garantizo a Luis, ponerte a la ley de vice, si tú me quitas del escenario, si tú me aseguras que David no va a ser candidato vicepresidencial. Si él no va a ser candidato, yo te aseguro la plaza. ¿Por qué? Porque Luis arriesga la plaza si Carolina no es la candidata. Y Luis necesita electoralmente que Carolina sea la candidata. Sí, lo que estamos hablando es el escenario donde ya Carolina ganó la alcaldía y que ya lo que se espera es ahora que Luis Abinader cumpla. Sácame de aquí y ponme a la vicepresidencia. Ahí es que David Abinader va a decir. Sí, pero eso a posteriori, mi hermano. Bien, pero ¿qué va a pasar? Oye, pero disculpa. El riesgo de Carolina. Está bien. Que Carolina, por ejemplo, sí va a guardar y a no participar para no someterse a las probabilidades que la boicoteen en la camper del deck. Ahora, si él la hace ganar, aunque después no la haga como vice, ya está ganando. Porque ya ganó. Sí, no, ya está ganando, pero ¿qué va a pasar? Ahí va el enfrentamiento entonces de Collado a boicotear a su rival del 28, que es Carolina. ¿Y qué va a hacer Abinader? Lo va a dejar que se maten ellos dos. Porque son las dos sombras de Abinader que se están matando entre sí. Pero que ese pleito va aunque ella no sea el alcaldese. Escúchame, hermano, mírame. Pon el escenario C, que Carolina no se presente a nada y salga del escenario. Mario, yo no estoy discutiendo. Lo que estoy discutiendo es que Abinader no le va a cumplir esa promesa de... No, pero que ella sabe que puede que sí o que no. Ella sale ganando aún si él no le cumple. Exactamente. Si él no se la cumple, ella sale ganando. Ella no sale ganando porque si el temor de ella es que Collado me puede boicotear. No, ella es víctima si la boicotea. Ahora, si la hace perder, es una perdedora. Esto ya lo que está evitando es perder electoralmente. Y si ella perdiera ahora, pierde Luis. Imagina que ella sea candidata a la alcaldía ahora y pierde antes de domingo. Mario, pero también. Eso es fulminante para ella. Eso es lo que ella quiere evitar. Mario, no puedo irme contra domingo sola sin el apoyo. Está bien, pero sabemos que si pierde la alcaldía, bueno, ya va a afectar su aspiración en el 28, pero también va a afectar su aspiración en el 28 si gana la alcaldía y tiene una mala gestión. No, pero que ella tiene. Que puede ser obviamente. Pero es que la renuncia la que lo salva de ese riesgo. Ella gana, renuncia y deja al. Eso es lo que la salva a ella. Si a ella Luis Abinader le queda mal, ella se queda fuera. Sí. Y entonces se aprovecha del desgaste que inmediablemente tendrá Luis Abinader en una reelección. Ah, no, pero ella no va a renunciar. ¿Cómo que no se juega de eso? Ah, no, pero es que si ella dice voy a renunciar de la alcaldía y si pata afuera, eso se va a ver como un enfrentamiento de ella a su partido. Claro. No, a su partido no, con Luis, que es el líder del partido. Sí, lo que le haría aprovechar el desgaste de Luis Abinader. Ella va a trabajar su proyecto. Todo el que ha renunciado y que ha dado fuera del tren gubernamental para hacer un proyecto presidencial no queda mal ante su partido. Mal queda y traiciona porque ¿qué es lo que va a ver su partido? Que ella se quedó, que aspiró, que lo hizo gana y luego dejó la plaza para un proyecto presidencial. Eso es loable y eso a ella no le va a afectar. Le va a afectar a Luis si no le cumple a ella. Tú sabes que me quedé pensando en esa parte que hablábamos del tema de Miches y de la inversión en Miches y de la celeridad con que ya lo habló el ministro David Collado y la prioridad, de hecho, que va a ser Miches. Y hay una información que aquí no circula en República Dominicana, pero sí se publicó en el diario El País el 13 de octubre. Y es que los grupos hoteleros Riu, Meliá, Barceló y Piñero se retiraron del fideicomiso de Pedernales porque, entre otras cosas, no hubo garantía en los plazos de ejecución de la terminación del aeropuerto y las infraestructuras básicas. Sí, lo negaron, pero la verdad es que se retiraron estos grupos. Y yo creo que eso tiene mucha, mucha influencia en el caso de darle más celeridad al tema de Miches. De Miches, como plan B. Claro, esto significa una derrota para el presidente Abinader que se hayan retirado estos grupos del fideicomiso Pedernales. Una derrota muy grande para él, ¿no? Para él. A nivel personal, no solo como presidente. Pero claro, porque él se ha tomado desde el día uno el tema de desarrollar Pedernales. Y todavía más, siendo el presidente Abinader un empresario hotelero. No, pero a eso sumale, Edwin, el hecho de la proyección de David Collado, porque, por ejemplo, el éxito del gobierno para lograr la meta, por ejemplo, de los 10 millones de turistas, aunque se le pegue al gobierno a Luis Abinader, quien está liderando eso es el ministro de turismo. Imagínate que se caiga el proyecto de Luis, que es Pedernales, pero se logra la meta con Miches, que lo dirige David Collado. Exactamente. Por eso te digo que es una derrota doble. Bueno, señores, después de esta primicia, esta bomba que acaba de lanzar Mario Herrera y los análisis de Delio Medina, Edwin Cruz, José Maracayo. Y bueno, yo en este caso atento a la primicia porque es material para uno analizar a posteriori por dónde, ya no es por dónde vienen los tiros, no es por dónde vendrán los tiros. Viene video. Ciertamente, Maracayo, es una pregunta muy interesante porque queda claro que la intringulis de David Collado y Luis Abinader aún no está muy precisa. Y yo me temo, y con esto voy a una dosis de conjetura, yo me temo que el propio Luis Abinader no tenga claro por dónde va ese juego con la variable David Collado y Juan Vicini. Es bueno que usted sepa, lo digo. Juan Vicini no es lo mismo que familia Vicini. Esa familia tiene un bendito lío internamente en el cual, lo vuelvo a reiterar, Juan Vicini ha quedado fuera de los grandes negocios de esa familia. Entonces, el mismo Felipe Vicini, que es como él, tú sabes, ¿no? Se ha encargado de afuerear a Juan Vicini. Eso es un asunto que viene ya de años atrás. David Collado es un proyecto de Juan Vicini. Es el proyecto, si se da, con el cual Juan Vicini planea decir a sus hermanos ¿Quién es que corta el bacalao ahora? Oye, Mario, Mario, Juan Vicini. Sí, a los hermanos. Tengo al presidente, el presidente es mío. ¿Quién es que corta el bacalao en esta familia? Tenga eso claro para que usted aprenda cómo se maneja el poder en República Dominicana. Donde quiera que haya dinero, donde quiera que haya recursos, estamos hablando de una familia que en un solo proyecto tiene metidos 900 millones de dólares. Ya sea prestado, ya sea a bolsillo propio, 900 millones de dólares. En un solo proyecto, uno de tantos. Entonces, donde quiera que haya ese volumen de dinero, siempre habrá diferencias. ¿Sabes por qué, Mario? Porque una pequeña diferencia representa 50 millones, 100 millones. Y tú te dices, yo le voy a dejar 50 millones a Funano, este pendejo, es cierto que hermano mío. Y yo le voy a dejar esos 100 millones. Mario, oye, 10 millones. 10 milloncitos de dólares. Por eso es que donde quiera diferencias, enfrentamientos, fricciones. Pero Juan Vichini maneja directamente el proyecto David Collado, no la familia Vichini. Nos encontramos en el próximo corte de la Quinta Pata.